Continuamos con este tema haciendo contacto hasta Venezuela con la corresponsal de nuestra cadena aliada a la voz de América, Adriana Núñez Rabascal. ¿Qué tal Adriana? Gracias por conversar con nosotros. Hola, muy buenas tardes. Los saludos de la Plaza Alfredo Isabel de la ciudad de Caracas, donde hace minutos Juan Guaidó dio su discurso tras regresar desde la gira internacional que lo llevó a Paraguay, Brasil, Colombia, Ecuador y Argentina. Desde acá, Guaidó agradeció al cuerpo diplomático extranjero que lo acompañó justamente para llegar a Venezuela y no ser detenido por las autoridades, como se sospechaba ocurriría luego de que el presidente en disputa, Nicolás Maduro, manifestara que al llegar a Venezuela, Guaidó tendría que enfrentar a la justicia. Desde esta plaza caraqueña, Guaidó manifestó que el día de mañana se reunirá con sindicatos y trabajadores públicos para pedirles su apoyo en lo que ha calificado como una ruta para salir de la usurpación del poder que a su juicio tiene Maduro en este momento. Pero también dijo que seguirán en las calles. El día sábado ha convocado una movilización, pero no dio los detalles de la trayectoria que va a tomar esta marcha. Adriana Guaidó hizo un llamado a sus simpatizantes a una movilización este lunes, el día de su regreso. ¿Cuál fue la dinámica de la jornada antes de su llegada y durante su aterrizaje? Es decir, cuando ya se sabía que venía en avión hacia el aeropuerto. Antes de su llegada había muchísima insuertudumbre porque la gente tenía la duda si iba a llegar por el aeropuerto internacional de Maiketía o si iba a atravesar algunas de los pasos fronterizos que habían sido bloqueados previamente por el gobierno. Cuando la gente se enteró que venía en un vuelo comercial, pues la algarabía fue tremenda porque además de eso, de poder aterrizar en el aeropuerto internacional de Maiketía, pasó el control migratorio sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de detenciones por parte de las autoridades migratorias, ni tampoco del servicio bolivariano de inteligencia, ni de la Guardia Nacional. Incluso en el aeropuerto internacional de Maiketía había algunas decenas de sus seguidores quienes aplaudieron que pudiera haber llegado. Pero en este discurso que dio Juan Guaidó desde la plaza Alfredo Osadel de la ciudad de Caracas, en las Mercedes al este de la ciudad capital, manifestaba que no hubiese sido posible la llegada a Venezuela de no ser porque dentro de la Fuerza Armada Nacional hay descontento con el régimen de Nicolás Maduro y apoyo a la figura de Juan Guaidó. Incluso llegó a decir que 20% de los militares y policías del estado Táchira, que es este estado fronterizo con Colombia, desde donde se pretendía traer la ayuda humanitaria, habían abandonado al presidente en disputa Nicolás Maduro y se habían sumado al apoyo. Muchos de ellos no lo han hecho en cámara, pero sí se han comunicado telefónicamente o de manera clandestina con Guaidó. Por lo que lo que ha dicho Guaidó el día de hoy es que no hubiese podido aterrizar en Venezuela, hacer el recorrido desde el aeropuerto de Maiketía hasta este lugar, que son alrededor de 20, 30 minutos, si no tuviese ese apoyo de algunos militares de la Fuerza Armada y también del cuerpo diplomático que lo acompañó en su caravana para llegar a este lugar. De hecho, dijo que la cadena de mando estaba rota en Venezuela. ¿Hay otras señales que pudieran indicar eso? Señales locales, tal vez. Lo que pasa es que la Fuerza Armada Nacional es un ente muy cerrado. Mucho es lo que vemos a través de las cámaras, ese juramento de lealtad que ha hecho el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, diciendo que los militares están dispuestos a morir por defender a Maduro, pero puertas adentro la situación es otra. Incluso ha habido deserciones internas, militares que se van del país a naciones como Perú, Ecuador o Colombia, diciendo que tienen hambre, que ya no pueden soportar las condiciones como se trabaja dentro de la Fuerza Armada Nacional. Y recientemente, el pasado 23 de febrero, los 587 oficiales que contabilizó Migración Colombia, que abandonaron las vidas de la Fuerza Armada Nacional acá y pidieron refugio allá, cuando se estaba intentando traer la ayuda humanitaria, pues desconocer ese llamado que había hecho Nicolás Maduro a impedir el ingreso de esos medicamentos y de esos alimentos. Desde ese 23 de febrero se ha visto una fotografía un poco más variada de la Fuerza Armada Nacional, que es un ente muy difícil de leer para quienes no estamos acostumbrados a su círculo. ¿Se ha movilizado, se ha expresado localmente la oposición o este fin de semana que recién pasa ha sido solo Guaidó quien se ha manifestado internacionalmente? Bueno, lo que te puedo decir es la manifestación que ha habido aquí es la de decenas de personas que incluso dejaron de salir, como se acostumbra en Venezuela, en los carnavales para concentrarse en una manifestación política por la restauración de la democracia el día de hoy. Para mañana incluso se ha convocado a una nueva concentración, pero esta vez el llamado de Guaidó ha sido específicamente a los empleados de los institutos públicos y a los sindicatos. ¿Y qué pasa con el régimen? ¿Ha hecho algún anuncio para las próximas horas? ¿O para los próximos días? Por ahora no. Lo que estaría esperando uno como periodista es el pronunciamiento del fiscal general de la nación, Tarek William Saab, quien fue quien emitió la orden de prohibición de salida del país contra Guaidó, orden que fue burlada cuando Guaidó llegó a Cúcuta e incluso hizo esta gira por Brasil, Ecuador, Colombia, Argentina y Paraguay, puesto que se había amenazado con que al llegar a Venezuela tendría que asumir las consecuencias. Adriana, esperamos tener la oportunidad de conversar contigo nuevamente. Muchísimas gracias por tu reporte. Saludos, muchas gracias a ustedes. Hacemos un corte y volvemos con más información. Gracias.